El grano, el grano, el grano Hay que hacerle un monumento Bueno, pará, amigo ¿Cuántos cumbiones querés que baile? En todos los videos querés que baile un cumbión En todos los bailes querés que meta una cumbiancha Pero pará un poco Que si sigo así me voy a quedar sin piernas, men Pará un poquito Si vamos con la parte 2 de este video Recordemos que Brenda iba a ser una fiesta Cuidadito que la fiesta de Brenda Aspira a ser mejor que la Proyecto X Así que nada, si no vieron la parte 1 Porque ustedes entraron a ver la parte 2 Directamente, que es esta No se preocupen, les voy a dejar el link de la parte 1 Acá abajo en la descripción Si no, también acá te dejo una tarjetita Mirá qué buen servicio, papi ¡Qué buen servicio! Así que nada, veamos cómo sigue esta historia Bueno, Mike, pará un poquito No sé, ¿le quería contar un secreto o qué onda? Menos mal que iba a ser algo tranquilo Dijiste a tu madre, menos mal Bueno, ¿pueden hablar, por favor? No sé, se comunican telepáticamente, viste Párense de mirar qué se están diciendo ¿Qué dicen sus ojos? Yo no entiendo ese lenguaje Ah bueno, ah bueno, ah bueno Yo si fuera Richie Ya entro en la fase 15, eh ¿Qué haces aquí? Este es tu cuarto ¿Esto te odio? Mi amigo, ¿y qué te importa? ¿Qué está pasando? Mi amigo hoy es veibolista, papi Altojón Ron hace pipiruli Le hablaba así, nada que ver ¿Y si mejor nos vemos a mi casa? Tengo un salón de juegos y nadie nos va a estar fregando Mis papás no están Y ningún asmático nos va a estar fregando No estoy hablando de vos, igual Richie Oh sí Vos de Richie, chabón ¡Denle tregua al chico! ¿Te vas a ir? Sí, ¿por qué no me dejas en paz? Ni siquiera puedo estar con mis amigos Por favor, me queda en mi cuarto Pero quédate, te lo prometo ¡Mátame si no te sirvo, matame! Richie, tranquilo No hace falta encerrarte en tu cuarto Aparte, ¿qué hacemos si te entran ganas de hacerlo segundo? Vas a ensuciar todo el pantalón y toda la habitación, niño Tú te quedas, hermanito, como siempre No tardo, tienes tu inhalador y el celular Para que me llames cualquier cosa, ¿ok? Cortate bien, Pipi No hagas nada raro nomás Quédate en tu camita Lees los libros más fantasiosos que Disney Y no te va a pasar nada, Ricardo, ¿eh? Cuando el aire libre te cuento un chiste, ¿viste? Muy buen chiste, aire ¿Alguien marca el 911? Puede ser Puede ser ¿Ya ves? ¿Soy yo o Mike que está saliendo abrazado con otra chica? A ver, hacele zoom Sí, es Mike Amiga, date cuenta Es una cosa de locos esto, dale Te aplicaron el esquere, amiga ¿Por qué esa cara? Repetíme la cara de vuelta Amigo, afloje en el zoom, che Igual, tipo, me encanta todo esto Porque al fondo, fondo, fondo Se ve el auto que estaba estacionado y sale, ¿viste? Amigo Si viene la gata a trope Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Bueno, al final no pasó nada Yo pensé que me iban a poner la misma escena de la parte 1 Pero bueno, ya le dimos por sentado que a Richie Le hicieron volar para arriba Así que bueno, qué mala hermana, ¿eh? Vos ahí de fiesta Y los autos jugando a los bolos con Richie, dale No debe dejárselo a Richie Richie debe estar en su cuarto No le pasa nada Es por chantaje Sí, chantaje, amiga Ya vimos lo que le pasó a Richie en la parte 1 Así que chantaje de qué, ¿eh? Y aparte, ¿qué onda tu casa, amiga? Todo el tiempo de fiesta, ¿viste? Falta que salga Maluma de las paredes Ahí baileando, perreando unos cumbiones ¿En serio? Sería increíble No, me tengo que ir Oye, qué aburridita me saliste Sí, qué aburridita me saliste Bueno, amiga, no es mi culpa que hoy vas de jodas todo el día vos Más que una casa parece un boliche esto, dale Estoy en Pinar de Rocha La aburrida de Brenda ya se va Se va el alma de la fiesta Qué alma de la fiesta, si estás ahí más quieta Menos alma de fiesta que una mesa Richie 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 en la fase 28 ya, viste Pobre Ricardo, amigo Vos no, ¿cuándo vas a entender? Richie 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 Ricardo Amiga, no creo que Ricky esté en la casa Ya que bueno, seguro debe estar en el capot del coche todavía No, 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 no ¿Qué es este cochinero? Hermano, ¿cómo está? No sé, no sé, ¿cómo que no sabes? Mamá, Richie murió ¿Qué? Ay, no sé Murió, listo, ¿sabes me crees? Reposesiva, era, ¿viste la peor? Esto ya es demasiado ¿Dónde está? Creo que se fue, mamá Se fue, ¿a dónde? Bueno ¿Qué onda vieja? Me faltan 20 EP para el cosito del asma ¿Tenés para pasarme? Ahí estaba Richie comprando tranqui, un puff, viste, un inhalador ¿Qué? Me hablaron del hospital Encinas ¿Qué le pasó a mi hermano? Saco un 6 de matemáticas ¿Cómo vas a desaprobar matemáticas, Ricardo? ¡RICARDO! ¿Cómo está Richie? Muy grave Tiene una lesión cerebral y lo están operando Perdón, fue mi culpa Sí, sí, fue tu culpa, amiga ¿Qué crees que te digamos? ¿Que no? Fue tu culpa, mamerta Te dijimos, cuidá a tu hermana Y vos te vas de fiesta con ese Mike ¿Por qué estaban en la calle? No, no estábamos en la calle Fui a casa de Claudia ¿Con Richie? No, la pregunta es ¿Por qué lo atropellaron, viste? O sea, jejeje El auto tenía 30 minutos para frenar Pero no, decidió levantarlo como sorete en para Richie Amigo, por favor Hay algo que se llama freno Freno, F-R-E-N-O Su hijo ingresó con una lesión cerebral Y acabo de operarlo ¿Y cómo está? Está delicado Ay, no puede ser ¿Qué esperabas, amiga? Lo arrolló un auto ¿Qué quiere que esté saltando en dos patas en la cama del hospital? Mientras ve video de Minecraft de Auronplay Está delicado, che, dale Se va a poner bien, ¿no? El niño está en coma ¿Qué? No puede ser No puede ser, Dios mío No, no, no Está en coma, no Todo por tu culpa, maldita Brenda Por estar de noviajo con el bateador Mike Que ni siquiera sabe hablar Igual despierta en un día, una semana o más tiempo Es que no puede ser, doctor Mi hijo tiene que estar bien O sea, doctor, tiene que estar bien Como dice el padre Lo atropelló un auto nomás ¿Cómo es posible que esté en coma? Si no es de gravedad Según rumores, Richie voló hasta lo más alto de la estratosfera con el choque Y después cayó ¿Cómo querés que no esté en coma, carajo? Mi hijo está en coma Es que esto es una pesadilla Perdón, es mi culpa Sí, es tu culpa ¿Qué querés que te digamos? Mamerta, ya me tienes podrida ¿Qué querés que te digamos? No, hija, fue un accidente No, no, qué accidente, carajo Tenés que cuidar a tu hermano Y te mandaste una Proyecto Z La puta madre que me parió El coma es como si fuera una especie de sueño ¿Puedo tocarlo? Claro Y sí, obvio que puedes tocarlo Tampoco tienes radiación Tampoco le vas a sacar el tubo respiratorio igual, eh Tened cuidadito que sos media tonta vos Puedes venir diario a verlo Tocarlo como lo hiciste ahora Hablar con él Pero nada de tocar cosas delicadas, eh No te me pongas tontita acá también, eh ¿Estamos? Voyo, voyo, voyo Muchas gracias, pero no tengo hambre Solo vine a cambiarme a mi casa Y me regreso al hospital Les pedí un café con leche, tonto Es que niacá me respetan, che ¿Ves? No me querés vos No, no, no me querés ¡Cállate! Va a estar bien Pues eso espero Diario quiero ir a cuidarlo Y leerle sus cuentos de dragón Oye, eso suena muy bien ¿Para qué mentís, amiga? Si apenas abrís el libro Ya lo querés quemar No seas mentirosa en el café el dicho, eh No debemos ser tan duros con Brenda Es que apenas tiene 16 años Es una niña Bueno, ya está bastante grande Como para entender Que tiene que cuidar al hermano igual, eh Lo que hizo, dale No lo hace ni una niña de 9 años Las minas se fue de fiesta Ahí nomás Dejó al pibito ahí Viste que lo huele un auto ¡Vete al carajo! Hola, ¿qué tal? Mariano de Telecentro le habla ¿Para los datos? Sí, sí, sí Hola Llámame de vuelta Si me estás escuchando Porque se me va la señal ¿Sabes? Preche? Preche, ayuda Ayuda, doctor ¿Qué está pasando, doctor? Tiene un paro cardíaco No, 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 no No, no, no Por favor, no Mike Tomatela ¿Qué tiene que ver Mike, viste? Mi hermano Tuvo un paro cardíaco Pero gracias a Dios Logramos estabilizarlo Sí le encoma Bueno, igual lograron estabilizarlo, eh Mira, Brenda Yo te voy Una par de coma por ahí Que me tomas el palo, por favor, ¿sí? Nuestro amigo dragón Ganó Una medalla como la mía Fichi Despertaste Me asusté, brujo De repente Despertó Ricardo Así que Veamos qué dice Sí ¿Qué hago aquí? Tuviste un Olvídalo Te dormiste muy profundo, Richie Esa noche Comiste un guiso muy pesado Y te dormiste Dale, dale Mentir ahora también Mentir, dale Doctor Fernando Doctor Fernando, Richie Richie despertó Richie Vamos capo, eh Despertaste, macho Perdón, chicos Comparto la felicidad, viste Tú lo cagabas o papo, viste Vamos, Richie Grande monstruo Mami, me salvó Papá Vamos, padres Digan algo Che, bien Bien, Richie Hola, Richie ¿Cómo está? Ahí van y lo ven Callado, viste Sí, ese es Richie Sí, sí Bien, hijo Dale Che, más emoción El doctor me dijo que estoy despierto Pero no las más sigue Así que Como el dragón Me vuelves a poner la medallita, mami Bueno, Richie sigue con asma La triste historia nuestra Aunque nos pase cualquier cosa Vamos a tener asma igual, eh No, no, curamos, muchachos ¿Ya quisieras? Sí, mi amor Yo te la vuelvo a poner Y yo te voy a cuidar, cañón Te lo prometo Vos cerra el ojete mejor No me quieras chamullar Que me comí un guiso pesado Sí, dale, Richie La verdad te estás mintiendo tu hermana, eh Te comiste un guiso Un guiso de auto Pero te comiste un guiso Vamos a estar contigo todo el tiempo Griselda y Luis Nuestro hermanito también, eh Sí Se ve divertido Así que bueno, guacho Terminó todo bien Richie despertó Pero sigue con asma Pero no las más sigue Y bueno, Richie, papá Es lo que nos pasa a todos nosotros Lo bueno es que despertaste, guacho Viene ahí, perroeada, terremono Te pintaba el cumbia, viste ¡CALLATE! ¡CACHIVACHE! Así que bueno, perritos Déjense un like Porque alto video Alto capítulo Comentamos Bueno, comenté yo Ustedes lo disfrutaron nomás Con sus ricos mates Che, igual voy a ser sincero con ustedes El asma no es tan así No es que va cada rato inhalando No Eso, el inhalador O sea, yo le digo puff Se toma a máximo cada una hora Y es mucho ya eso, eh Es más, tres veces al día Ya es demasiado Uno a la mañana Otro a la tarde Otro a la noche Y listo Lo que pasa es que te haces dependiente de eso Es como que cada rato necesitas, viste Así que nada Para los que tienen asma Como yo, saben que el puff es un arma letal Es mejor hacer un tratamiento O tomar otros remedios Como el que estoy tomando yo Que no es lo mejor del mundo Pero El asma en cierto modo es así Tampoco es tanto mono Richie llegó a la fase 63 ¿Viste? Dale Richie, aflojó un poco ¿Cómo no? Sí, 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 sí Así que bueno, perros Me voy despidiendo acá Si quieren ver otro capítulo De como dice el dicho Que es el de Gabriel Anera Su fiesta de 15 años Te dejo un adelanto Para verlo solamente tenés que hacer click Acá arriba en esta tarjetita O acá en la descripción Seguramente te estoy dejando el link Así que nada guachos Recuerden que se viene la semana rosa de Guadalupe En una semanita clavada Al Tercemanuri No se pueden perder ningún video Así que suscríbanse a este canal Y activen la campanita de notificaciones Así no se preocupan por nada YouTube les avisa cuando subo los videos Y recuerden que en mi Instagram Están las pistas sobre el actor entrevistado Este es Mr. Nikovich Así que nada más guachos Besas y cuídense Los amo, los love you